La reina de la prensa rosa y su esposo Kiki Inmero se casaron en el 2011 y el público deseaba ver a Marial Sabaté recibir la visita de la cigüeña como en todo matrimonio. Pero hace años cerraron la fábrica. ¿Te gustaría tener hijos otra vez? Ya no, ya no, eso sí lo descartamos ya hace un par de años, se nos quitó la gana. Es un remolín, es un tsunami. Le canto a Rurru mi niño con este pelo y el bebé sale corriendo, pues asusta. Mariana es madre de Barbarita Fernández y de Alejandrito Kedig. Y Kikín también es padre, pero a estas alturas ya no es divertido. Divertido, cambiar pañales. Ya vacances, me gano el loto, tengo como un millón de dólares, 800 personas que me ayudan y plata para desestresarme en Hawái cuando el niño me tenga hasta aquí. Y tenga hasta su universidad pagada, pero que qué estrés pensar en que los niños cuestan y cómo cuestan. Mira, Alejandrito, ahora quiere ese patín ahí, ese que anda... ¿De la lucecita? Sí, el de la lucecita es eléctrico, que funciona solito ya. Te piden cualquier cosa, oye, eso cuesta a los niños. Aparte que la ropa del niño es súper cara también. Uy, todo es caro. Los pañales es más caro. No, todo es carísimo. Tener un hijo conlleva paciencia, tiempo y dinero. Y no tenemos ninguna de las tres ahorita. No, ninguna de las tres. La predisposición está ahí. O sea, sí, nosotros sí salimos del pizarrón. O sea, el intento sí lo hacemos. Lo que no queremos es el bebé. Es fácil planificarlo, solo hay que organizarse. No podemos ir por ahí a la buena de Dios, que sea lo que Dios quiera. Hay muchos niños que vienen muy pronto, con madres muy jóvenes, que podían haberlo evitado. Y también es muy difícil cuando te llega de sorpresa, que no lo esperabas ya después, cuarenta y pico. Y te toca empezar otra vez, sobre todo cuando no lo has planeado. Cuando llega de surprise, como se dice, cuando metiste la pata. Hay que planificarlo solo, costando organizarse un poquito. Que no hay nada más hermoso que un hijo deseado. Que llegó a un hogar donde se lo esperaba y se lo deseaba. Se lo va a amar siempre, porque el hijo siempre se lo ama. Pero cuando es deseado y planificado, es mucho mejor. Claro, ¿te hubiera gustado que sea niño o niña? Lo que Dios. Niña, para hacerle estas cosas. ¿Cómo le va a hacer a un niño? Ella quiere una niña, pero hay un niño. Yo ya tengo la niña. Claro, ella tiene una niña de 23 años. Que tiene una hija de cuatro. Y tenemos abuelitos. Sí, soy abuelita. Mauricio Altamirano. El Club de la Mañana.